De verdad este proyecto que es banda ejecutiva y pertenecer, ahora sí que parte de la marcha, de todo esto, es muy importante y bien lo decía Josué en la rueda de prensa que somos la única banda que... No, la primera, la primera, la primera, la primera banda que se une a esta causa, a esta marcha, y la verdad que muy contento, usted lo puede decir, nos vamos muy felices. Para todos los votos, para mí, para mí, para mí. Este, pues, muy contento, muy felices. Pero después de estar en la marcha, el consejero está muy bien, su necesidad también va a aumentar. Pues yo supongo que sí, vamos a ver. Vamos a ver, pero donde va el señor. La verdad es que estoy contento, pues, mira, mucho público me ha pedido este tipo de contenido y la verdad es que, pues, se lo he dado y, pues, porque el público lo que pida. El público lo pida y la verdad es que estoy contento con él. ¿Qué ruedas llevó a ser Josué esta película? Si se pone contento con las películas, imagina su VIP, pero ¿qué hace lo que ha tocado? No, un poquito, mira. Pues, una de las cosas, la verdad es que muchas personas me escribían por redes sociales, me escribían por redes sociales y me lo pedían muchísimo. Entonces, me decían, oye, ¿por qué no tienes infantes? Entonces, yo creo que fue la parte más que nada que la gente me, porque soy de las personas que se involucran mucho en lo que pide el público. Pero ya no sabes compartir contenido así con alguna novia. No, no, jamás, no, nunca, nunca, nunca. Eso, eso sí lo había respetado mucho y, pues, ya, tomé esta parte, este personaje, este papel de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te da un izquierdo? Me lo pide y no has quedado y tengo mucho de la comunidad, eh, la verdad es que estoy contento. Oye, ¿me acaso antes con estos comentarios, tal vez, que puedan ser más de homosexuales a girar tu belleza, tu cuerpo y todo? No, pues, eh, no sé, o sea, simplemente... ¿Y por qué haces un derogado? Yo siento que todo es igual, o sea, hombre, mujer, esos comentarios, es una atracción genial. No tengo propuestas que hay, hay una diferencia. Muchísimas, muchísimas, muchísimas propuestas, pero pues tratamos de mantener un equilibrio, ¿no? Y no pasarnos de la raya. ¿Cuál ha sido como la que más te ha llamado la atención que dijiste, Orale? Oye, creo que aquí ya fue todo de Oli, ¿no? Como que se fueron con otro lado. Se fueron con Oli, ya no se fueron con la banda de la justicia. Sí, estábamos, estábamos ahí. Estamos celosos. La verdad es que ya se salaron a ganos de la banda. Oye, pero me permiten que se salgan mucho. Oye, pues, no pueden contestar. No, pues, es que tenemos un contrato nosotros, la imagen lo manejamos en la oficina. Y la verdad que no es nada malo. O sea, que los niños que tienen la libertad, son solteros y lo pueden hacer, no tenemos problema. El problema es que va a ser nombrada reina de las leyes en Chile. Como ahora hemos ido a los medios y ha sido difícil por estar así, es como que no le guste. No es que no me guste, como que todavía no me acostumo porque no me habían preguntado tanto de hoy. Oye, te vengo, te vengo... Sí, más bien ellos te preguntaban. Te vimos con esa cadera en Código Fama. A ver, siendo pequeño, ¿te imaginaste que podías alcanzar todo esto y sobre todo? No, no, nunca me lo imaginé, la verdad. Por eso te digo, yo creo que es un lugar, es una evolución diferente. O sea, es algo... pues te va llevando, ¿no? Yo creo que todas las cosas que están... Vuelvo a repetir lo mismo. El público te lo pide, pues hay que cumplir lo que el público te pide, ¿no? Así es, y estoy... No me arrepiento, es algo natural. Últimamente hemos visto... Entonces, ¿cuál sí podrías aceptar? ¿Que tenga seis, siete ceros o más? No, 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 tampoco, no. O sea, ya hablando de ese tema, ya no, ya no... Yo ya no me involucro. Ya cuando veo ese tipo de cosas o propuestas, ya... Pero no nos dijiste cuál te llamó más la atención, que dijiste, sí se pasaron con esta propuesta. Mucho dinero, mucho dinero. Muchísimo dinero. De plano. Sí, de que hasta te pago el vuelo y vente, ¿no? Últimamente hemos visto mucha apertura en el regional mexicano, porque ya vemos a los que se tatúan. Por ejemplo, en el caso de Johnny Cash, pues se abre abiertamente, dice, soy homosexual, no son ni fans. ¿Se ha cambiado mucho ya el regional mexicano? Pues sí, por eso precisamente estamos, como dice Josué, somos la primer banda en apoyar esta marcha. Y estamos felices, estamos contentos porque estamos rompiendo esos paradigmas, todo. Estamos rompiendo esas cosas que ya... Era muy monótono todo y aparte yo tuve eso una cosa. El género de regional mexicano por mucho tiempo era muy machista. Entonces, era muy ranchero. Entonces, era como que se abrazaba más a la parte de no yo y la gente. Entonces, ya cambiamos. La verdad, esto no hace nada. Nosotros apoyamos lo que sea, cualquier tipo de cosas, menos violencia. No tomamos de corridos, ni hablamos de cosas así de excitar a violencia. Todo lo que hable de cosas buenas, de amor, esto es amor, esto es cosas de gente bien. Mientras tenemos que apoyar esto porque es cosa de amor, de cosa de unirnos. Cuando ya no metemos en tema de violencia, hablar de violencia, hablar en cosas que no, la verdad que no, no, lo que se provoca violencia no lo vamos a hacer nunca. Venimos aquí, le digo, gastando, vamos a gastar lo que se nos va a gastar en el tema del traslado, toda la gente, viajes y todo. Vamos a hacer con mucho cariño y la verdad, cero violencia es cambiar. México está perdido, estamos perdiendo muchas cosas y por eso estamos acá. ¿Qué daño si nosotros te consideramos homosexual, homosexual, bisexual? ¿Cómo te consideras? No, pues lo voy a decir en el lenguaje que dicen acá, yo soy buga. No, yo soy buga, totalmente, me gustan mucho las mujeres. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.